... ...le vamos a pintar aquí al otro punto amarillo... ...sí... ...bueno... ...estos dibujos que decoran el área de pediatría... ...del Hospital de Poniente de Elegido... ...valen más que cualquier Picasso... ...porque nacen de manos de alumnos del IES Murgi... ...con un corazón de oro... ...tenían un interés grandísimo en hacer alguna actividad... ...de colaboración, de solidaridad con los demás... ...y no encontraban el lugar porque... ...o bien les exigían una edad mínima... ...que ellos no tenían... ...o bien les exigían un compromiso de asistencia". Rosa decidió entonces ayudar a estos alumnos... ...de tercero y cuarto de la ESO y de bachillerato. Yo elaboré un proyecto de colaboración... ...con el Hospital de Poniente... ...lo presenté y cuando me llamaron... ...pues iniciamos este recorrido que lleva ya cuatro años. Los voluntarios asisten siempre que sus estudios... ...se lo permiten, felices de poder ayudar a los demás. Yo pienso que es una gran manera de ayudar y aportar... ...dentro de lo que podemos. También cuentan cuentos, representan obras de teatro... ...o cantan billoncicos en Navidad. Ves la sonrisa de los niños, ves como... ...las le grabas el día... ...después del mal que están pasando... ...o lo que han pasado, eso no tiene precio. Es espectacular sacarle una sonrisa a los pequeños... ...y por eso animo a los jóvenes a que vengan a hacer lo mismo... ...les llenaría el corazón de alegría. Gracias a esta generosa labor... ...los facultativos han notado una mejoría... ...en los niños hospitalizados. Porque comienzan de forma más temprana... ...a querer salir fuera de la habitación... ...a ir al aula, a relacionarse con los... ...otros niños que están ingresados... ...y todo eso favorece el que olviden... ...pues a veces el dolor. Y así entre pinceladas de colores... ...estos alumnos han ido esbozando... ...su pasión por el voluntariado. Soy una artista. Gracias. 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 Gracias.